En el hospital Carlos Andrade Marín y el IES Quito Sur, las unidades de cuidados intensivos están al 100% de su capacidad por casos de COVID-19. Cada día continúan llegando personas con síntomas respiratorios en búsqueda de atención. Desesperación e incertidumbre vive esta familia que llegó hasta el hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Cinco miembros están contagiados de COVID-19, pero el más grave es una persona de la tercera edad con enfermedades preexistentes. El PCR ya estaba positivo. Ahorita nos atendieron para hacerle una tomografía pulmonar. Tienen la esperanza de encontrar un espacio disponible para que pueda recibir atención médica. Sin embargo, en esta casa de salud la hospitalización se encuentra en un 85% de ocupación y en cuidados intensivos están al 100% de su capacidad. Creo que le van a ingresar ya. Es que mi papi tiene antecedentes de embolia pulmonar, entonces está complicado. Mientras que en el hospital IES Quito Sur, personas con síntomas respiratorios acuden a las carpas de triaje para realizarse una prueba PCR. Ese es el caso de Rodrigo Pucha. Por unos síntomas que tenía, entonces de eso me vengan a hacer la prueba a ver qué tal. Rodrigo presentó malestar en su salud días atrás. Su preocupación es que si tiene el virus pudo haber contagiado a su familia. Ahora está a la espera del resultado de la prueba. Es preferible prevenir, hay que hacerles la prueba. Es el temor más es por la familia. En el hospital, la unidad de cuidados intensivos también está al 100% de su capacidad, con una lista de espera de alrededor de 45 personas. Y los contagios siguen en aumento. Hasta la fecha Quito registra 99.528 casos, mientras que en el país los casos confirmados ascienden a 312.851. Informó Priscila Cadena.